Parece que la fuerte ola de calor que está azotando a Colombia es solo el comienzo, ya que la Organización Meteorológica Mundial indicó que hay alerta porque existen fuertes posibilidades de que el fenómeno del Niño se registre en los próximos meses y produzca al menos dos años de mayor calor. Según el informe presentado por el experto en una rueda de prensa desde Ginebra, Suiza, el fenómeno del Niño, que es una de las regiones del planeta, suele acompañarse de inundaciones y en otras de sequías. Asimismo señaló que tiene un 60% de posibilidades de desencadenarse antes del mes de julio y la probabilidad aumenta al 80% hacia septiembre. Manifestaron que se espera un grave aumento de la temperatura global en los próximos dos años y hay que esperar nuevos estudios para cuantificar este mayor calentamiento. ¡Gracias!